En este mundo cada vez más competitivo y conectado, donde hacer más con menos es el objetivo. La automatización les permite a las empresas industriales aumentar su productividad en todo momento. Sin embargo, la creación o la actualización de la infraestructura para la automatización industrial demanda una exclusiva implementación de tecnologías diseñada para aumentar la confiabilidad, la eficacia y la disponibilidad. Desde funciones orientadas a los procesos hasta la fabricación por separado y la infraestructura crítica, Stratus le brinda las soluciones que necesita para modernizar su empresa y reducir la complejidad de los sistemas de control industriales. En el centro de esta transformación digital están las soluciones de software y hardware de Stratus que consolidan a los sistemas de control y a las aplicaciones de fabricación de soporte en una plataforma unificada. Estos sistemas proactivos permiten el diagnóstico automático de problemas, no requiere supervisión por parte de especialistas de TI e incluso se pueden autorreparar. Esto ayuda a brindar la disponibilidad continua que las cambiantes infraestructuras de la actualidad exigen. Las soluciones de Stratus permiten la fácil introducción de nuevas aplicaciones y se pueden implementar en servidores estándares X86 sin la necesidad de hardware adicional o como una solución lista para usar que incluye hardware, software y soporte. La configuración y la administración centralizadas permiten el acceso a la información en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo. Las funciones de generación automática de informes de nuestras plataformas con autosupervisión le ayudan a detectar futuros problemas potenciales. Usted desea automatización a prueba del futuro para aprovechar el poder de IIoT y de la computación periférica. Stratus ofrece soluciones que pueden ampliar significativamente la expectativa de vida operativa de su sistema de control. Cuando la automatización industrial hace posible la innovación, no hay límites. Las soluciones de Stratus brindan mayor eficacia, confiabilidad y simplicidad. Protegen contra fallas y garantizan la disponibilidad continua de todos sus procesos críticos. A medida que las aplicaciones se transfieren desde el centro de datos a la periferia, Stratus le puede ayudar a eliminar la complejidad de la disponibilidad.